La bienvenida, un aplauso, una agradecente presentación a todos y a todas las presentaciones de la presentación. Muchas gracias por haber invitado, gracias a Fundación Ciclo y a la Secretaría de Conocultura por presentar mi espacio para poder dar la charla y para poder hacer la presentación de mi libro, los sabores que vienen de vidas pasadas. En realidad, en este libro hablamos de lo que a muchos nos pasa, que por ahí encontramos a alguna persona, conocemos a alguien y sentimos que no es la primera vez que lo vemos. ¿No? Por ahí sentimos una afinidad muy especial. Seguí como un poco acoblazado de esta persona y es como si me hubiera conocido de toda la vida, porque siento tanto confianza, o es que es todo lo contrario. A veces podemos sentir, no sé por qué siento un manchazo, no sé por qué no le tengo confianza, y también se nos va a pensar en una hipótesis, como si está la química, si está que no se acorda a alguien. ¿Y qué es lo que sucede realmente? Cuando hacemos el trabajo de lo que llaman la revisión, es la manera que tenemos que averiguar cuál es el origen de él, ¿no? Nos encontramos que con esta persona, cual es un similar, hemos estado anteriormente. Y anteriormente, ¿a qué nos referimos? A que nuestra alma, nuestra verdadera identidad, ha vivido otras experiencias en nuestros cuerpos. Y cuando estábamos en nuestros cuerpos, que normalmente lo llamamos otras vidas, nos habíamos encontrado también con esa persona. Y puede haber sido esa persona alguien, una pareja, puede haber sido también algún enemigo, o puede haber sido un amigo, nuestro padre, nuestro hermano. Y han sucedido cosas. Hemos tenido experiencias con esa persona. Que pueden haber sido agradables, pueden haber sido desaludables. Incluso, podemos haber perdido la vida con esa relación. Y esos recuerdos tienen en el inconsciente o en el alma, como acabamos llamando. Entonces, cuando volvemos a encontrar en esta vida con esa persona, se despierta en el inconsciente ese recuerdo. Y entonces, de golpe, no puede suceder que no sé por qué queremos salir corriendo. Inconscientemente, tenemos la sensación de que esa relación es muy peligrosa. Y parecemos un poco loco, ¿por qué? Sin loco todo. Y realmente con muchas cosas. Por ejemplo, que son una pareja, ¿no? No, 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 esta persona no está adecuada. O, no me quiero controlar. Y uno de afuera le dice con el psicólogo y le dice, Uy, esta persona tiene miedo al compromiso. Que le escapan todas las relaciones. Y descubrimos, en una regresión, en una técnica que se utiliza para descubrir esto, que tal vez han estado juntos en toda la vida, y el lato, por ejemplo. O, era una princesa, y aquella otra persona era un caballero. Y se había enamorado. Pero el rey decide que esa relación no es la adecuada para su hija, la princesa. Ella se tiene que casar también con alguien de otro reino, para poder unirlos. Y entonces, ¿qué es lo que hace? No es que le dice al caballero, por favor, comprenda. O pienso que más allá del ambiente de los reinos, el amor es lo importante, como diríamos ahora, ¿no es cierto? No, antes no pasaba eso, ¿qué sucedía? ¿Qué se imagina que pasaba? ¿Alguien levanta la mano y sabe que es lo que hacían en esa época? Lo mataban. Sin decir a Guavasi, que ni siquiera la princesa se entere, iban, mataban al caballero, o a la princesa le desataban en la torre para que no se quiera ayudar. Y tal vez morían de anglo o de tristeza. O se tenía que casar con alguien a quien no amaba. ¿Y qué sucedía? Le juraba amor eterno a aquel caballero. Es ese amor que no pudo vivir. Y nos encontramos, descubrimos en la religión, que ese juramento de amor eterno queda activo. Pueden pasar los siglos, pero para el alma eso no se termina. Y entonces se encarna en esta vida. Y a esta cinturita no hay hombre que la vida viene. No hay dinero, hay que tener apellos. No es la persona para mí. Fui a esperarme porque ya voy a conocer a mi amor. ¿Qué es lo que está realmente pasando? ¿Alguien se imagina? ¿A quién está esperando? Al caballero de esa época. Y ese caballero tal vez se encarna en otro momento. Y ni pensaba venir a buscar a la princesa. Ya pasaron como cinco siglos en mi acuerdo de la princesa. Y así sucede. Entonces, acá yo en el libro lo que explico, sí. Una de las otras cosas. Y los fundamentos de amor eterno, no sé que ahora no hagan ningún fundamento, pero ahora tenemos que cortar. Hasta que no lo cortamos, se mantiene activo. Entonces, sin salario, cuando encarna en esta vida, esa princesa del medioevo, no se cancha con nadie, no se casa con nadie, porque está esperando a ver el caballero. ¿Y cómo lo podemos buscar? ¿Cómo podemos solucionar este tema? Para que la pobre princesa de esta vida pueda ser feliz ahora del amor. Se hace lo que se llama una regresión. Es la técnica que utilizamos acá. ¿Sí? Porque las regresiones se hacen con un filtro apérdico. Esto es para sanar algo. No se hace por curiosidad, a ver quién es un día en otra vida. Sino para solucionar ningún tema que tengamos que nos esté molestando ahora. Desde el problema de relación con las personas, como lo que hablamos acá, que es lo principal de ese libro, a parte de los temas. ¿Qué pasa? Aunafobia, yambú, del salario de pánico, trabas, miedo, dolores, todo lo que se pueden imaginar que ustedes quieran trabajar. Las razones por las que quieran ir a un psicólogo, que no es un médico, que por supuesto nos decimos que curamos cosas físicas, porque muchas veces hay dolores que no se pueden, que por ahí explican desde un punto de vista médico, y que sí se resuelven con las regresiones. Entonces, ¿cómo trabajamos? Viene el paciente, y nos cuenta, bienvenidos adelante, cuenta qué es lo que quiere trabajar con nosotros. Tengo este problema, que me hace que me pasa, que ningún hombre me tiene bien. Entonces, simplemente, que es lo que hago. Le hago ya cuenta, lo guía en una relajación, una relajación en todo un día de la conciencia. Sabe que el convocador está acá, y por otro lado empieza a tener recuerdos de sus experiencias, del pasado. Y ese pasado puede llegar a ser una experiencia en esta vida, también. Puede ser del nacimiento, de la vida intraordenina, o de una vida anterior. Y lo que decimos es que, en la regresión, el paciente comienza a revivir esta experiencia. ¿Qué quiere decir? Quiere que recuerda, no, te parece que es un niño de la princesa, empieza a sentirlo en el presente. Empieza a tratar las emociones, las sensaciones físicas. Se siente que está ahí en ese momento. Porque realmente está. Una parte de su energía todavía está ahí, como la princesa muriéndose tal vez en la torre, o casada con el príncipe del reino vecino, y siempre extrañando a su caballero. Entonces, el paciente conecta con esa parte de su energía, con esa parte de su alma, con ese fragmento, de sí mismo, de su identidad, está reviviendo aquella experiencia. Y comienza a sentirla. Si se encuentra, es como el duro del tiempo. Está en esa experiencia. Entonces, empieza a relatarla. Y el terapeuta, lo que hace, es permitir que al relatarla, sienta, reviva las sensaciones físicas, las emociones, las imágenes, las palabras, escucha. Y al revivirla, comienza ya a adrenarla, a sacarla. Esto es como una herida, que está infectada. Que si no, la sanamos, si no la limpiamos, nunca vamos a apurarla. Puede haber una cicatriz por arriba, pero la infección siempre está. Acá es el proceso. Lo que hacemos es limpiar, y sacar todas esas secuencias, todas las sensaciones físicas, que estaban ahí guardadas. En una técnica, lo llamas ecuarancia, que se compre, que nos forman bastante bien, se abre lo preclinido. Si a veces simplemente decimos, que es esa experiencia, que está excluida de la conciencia. O sea, que no la recordamos, que está ahí. Pero queda como un muerto, enterrado, en el muerto vivo, es decir, como si enterramos una parte viva, siempre trata de salir. ¿Si? Entonces, ¿de qué manera sale? En forma de síntoma, porque es un conflicto no resuelto. Todo conflicto que tenemos resuelto, va a generar un síntoma, un dolor, una trapa, una angustia, una dificultad en nuestra vida, en un momento u otro. Si no decimos, a ti va bien, espera, tranquilo, varios signos, te va a aparecer. Siempre nos aboramos tú. Entonces, hay que resolver los conflictos, hay que terminar todo. ¿Qué sería esto? Decir, lo que quiero decir, porque seguramente esa pobre princesa, papá, reí bien, yo no le importo nada. O sea, que la princesa no pudo decir nada. se lo trabó, quedó ahí trajado, ¿sí? Después, seguramente, no se pudo despedir de su amor, del caballero. Y entonces, quedó con la angustia, de no poder decirle a Dios, no pudo cerrar esa relación. ¿Sí? O sea, todo lo que no cerramos, porque no pasan los síntomas, o sea, el dolor, las angustias, los conflictos que tenemos, no pasan tanto por algo, por haber pasado por una experiencia terrible. O sea, no es lo terrible de la experiencia, lo que genera los síntomas, sino lo que no pudimos funcionar. Porque las experiencias, por más que sean dolorosas, están para alguien. ¿Y para qué están? Para el crecimiento de nuestra alma. Para que nosotros aprendamos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que vivirlas a fondo. Hay que atravesarlas. Hay que atravesarlas. Por más que dolorosas que sean. Y terminar lo que tenemos que terminar. ¿Sí? Decir lo que veremos acá, atravesar lo que veremos en la lengua. Decir, por supuesto que va a vivir en la vida, pero quiere decir que estaríamos insultando a la gente que va bien. Llorar. Llorar, cuando llegamos a llorar, gritar, reír, amar, vivir profundamente la experiencia. Y luego dejar atrás. Aprender, lo que ya hemos pedido es aprender de esa experiencia, y luego mover el siguiente paso. Pasar al siguiente paso, a ser asistido, como el juego de la obra, sin observar nada, sin arrastrar nada en el concluso de las experiencias anteriores. Y entonces así no vamos a, a sumar toda una serie de síntomas, no, de experiencias no resueltas. Pero si lo tengo que tener otra materia, la resueltas. Entonces, en este caso, imagínense esta princesa, ¿cómo se trabaja en él? Le hacemos que haga, además de llorar, de, de, por ahí, agarramos a un adorno que le insulte al padre, que también no lo pudo insultar, por el respeto que le tenía que tener de Israel. ¿Qué pasaba? Si le insultaba al padre, era impensable que sale el padre. Ahora, un adolescente agarró y consulta al padre. Y no pasa nada. Antes la princesa no podía consultar al padre. ¿Si? Entonces se quedaba con eso ahí. Y bueno, está en la parte de la cultura. Pero que le agarró y consultó a la princesa. Entonces, dentro de la calle, no nos hace. Entonces, todo tiene solución. Entonces, hacemos eso dentro de la regresión, hacemos estos ejercicios terapéuticos, que hacemos que esta princesa, le diga al rey lo que no le pudo decir. Se destila de su amante. Y algo muy importante. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cortar qué? ¿Cortar qué? El juramento de la moreta. Entonces, hay fórmulas específicas para que corte ese juramento. Entonces, cuando lo corta, pronuncia esa fórmula de corte de los juramentos, de los pactos, de las promesas, corta los votos, cortamos todo eso y energéticamente desaparece. Se corta ese lazo que nos hacía estar atados energéticamente a esa persona que esperábamos y que no sabíamos que estamos esperando. Y resulta, yo tengo experiencia hace más de 15 años que me dejo, y a él, ¿no? He hecho dos, tres mil regresiones. Tengo una escuela de formación hace más de 10 años o también países. Así que tengo mucha experiencia de la clínica. O sea, que yo no estoy hablando solo de la teoría. Sí, estoy hablando de la experiencia de cómo los pacientes se sanan de poder hacer esta técnica. Y es muy rápido y muy efectivo. Tanto es así que le han escrito, por ejemplo, a una paciente que después de hacer este trabajo de cortar los juramentos, me dice, mirá, a los tres meses por fismo, conoció a una persona y ya estábamos por casar, le hace esta voz. Otras han quedado embarazadas. Y otros, bueno, han resuelto otros conflictos parientemente como así. Han, no sé, otras regresiones, han terminado de tener a la gente de pánico. Cuando no había médico ni nada que se lo podía resolver. O ha podido gente que tiene fobia al agua, por ejemplo. Que tal vez, ¿qué le puede haber pasado a alguien que viene al consultorio con una fobia al agua? Muy ahogado. Tal cual. ¿Qué te digo? Algo en relación con el agua le pasó. Y después está todo el tema que, bueno, no es casualidad y es muy fuerte que este lugar haya sido una resurrección de mujeres. Porque están todos acá en el libro está mucho todo el sufrimiento de las mujeres a lo largo de la historia. de la historia. Porque el silencio te tiras la mayoría de esos, sí. Ahora que estamos empezando en la edad época de todo el sistema de la realidad. Pero ha venido mucho sufrimiento solo por el hecho de ser mujeres. Entonces eso es muy importante también sanar. Vienen muchas mujeres con muchos conflictos a nivel físico y que tienen que ver con abusos en vidas anteriores o en esta vida. Descubren en la regresión lo que queda también ahí en el consiento oculto. Descubren en la regresión que tal vez hay algunos conflictos que tengan o de pareja o sexuales que tienen que ver con algún abuso en la distancia. ¿Sí? O en vida anterior también hemos supuesto. Que puede ser el abuso de discriminación a ser quemadas con brujas o de eso de ser mujeres y querer sanar y ayudar a la gente. O simplemente las mujeres tenían prohibido cultivarse en el libro o querer hacer algo diferente que se mezclaba hacia la casa y las mataban por eso. En algunas culturas todavía no llegaban a ser en este momento. o sea, las mujeres activamente sometidas por el sistema. Y entonces, en general, eso trae muchas heridas que todavía están abiertas en la sociedad. Y se pueden sanar muy bien con las predicciones. ¿Sí? Es un tema muy importante que me parece importante destacar sobre todo en este lugar de mucho sufrimiento de muchas mujeres. ¿Sí? Bien. Hay una pregunta que tiene hasta ahora para alguien que quiere comentar algo. Vamos a pasar el micrófono. ¿Quién era que pasaba el micrófono? Dale. Dale. Yo quiero preguntar. Póngase lo que hay cerca. Quiero preguntar. ¿Hay personas o hay personas que representan o representan a personas que hicieron algo a nivel de pasada? ¿Cómo? ¿Cómo ser? ¿Alguna? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Tienes personas o hay personas o hay personas que representan sus comunidades familiares? ¡Ah! No, no tiene a ver tus comunidades. ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Y si no puedes que estamos en el espacio o en el espacio o en el espacio o en el espacio o en el espacio ¿Te representan acá? Sí, ya le pongo las preguntas específicamente con la técnica. Bien. Acá la técnica viene en la persona. Hay, bueno, ¿sabes? Hay una sección, yo dice bien, esto es una carasomía, una variante de esta técnica que se llama regresión a distancia que eso es escrita en el capítulo, ya hay un libro específico de eso, pero en un capítulo de este capítulo de San Andrés Pasadas, que es, yo le dice ¿Para qué? Para que puedan hacer regresión a aquellas personas que normalmente están distribuidas de una técnica. Como alguien que esté lejos de una técnica que no puede estar presente o que por alguna razón no puede hacer la regresión, por la edad, porque no está diseñada para menores, digo, para niños, ¿no? porque es una técnica para adultos, para gente con problemas psiquiátricos o problemas mentales que no pueden responder a cosas simples. Es una técnica muy fuerte que hay que tener que hay que tener lo que llaman un yo estructurado, un filo, o sea, una psicología oculta en una dosis, no una psicosis, ¿sí? O una persona realmente que no se trataba de operar en el corazón o de terapia intensiva, tampoco operación a la regresión porque hay emociones muy fuertes. Entonces, porque además hay que se involucra el cuerpo físicamente, las emociones, la gente grita, patea, llora, golpea en macones, o sea, es muy activa, por eso es tan liberador y tan rápido. Entonces, para eso, yo diseño la modalidad de la regresión a distancia, donde una persona que está capacitada para hacer la regresión, hace la, preguita el cuerpo y la mente a la persona que necesita la regresión, a la persona que necesita ser sanada, traslada su conciencia hacia la otra persona, parece raro, lo que se puede hacer, y la otra persona hace la regresión, su alma, porque el alma de la persona no tiene problema. Puede ser una persona con la discapacidad de estar en orden, pero yo a mí está en la cara, comprende todo. Puede ser un benito de su alma, puede ser que tiene la comprensión de un adulto. Entonces, se trabaja con el alma de la persona y con el cuerpo con la mente del sujeto interno, lo que llamo el sujeto interno. Esa sería la única variante. Si no, se hace con las personas presentes, directamente. Y la otra pregunta de la cabeza que hacen, no es un trabajo con los ancestros. Si, por más que creemos, el sujeto pector también tiene su influencia porque nosotros, como alma, hablamos de un cuerpo, y el cuerpo tiene una genética que le da cosas de los ancestros. Pero acá se trabaja específicamente con la historia del alma de cada persona de forma individual. para que el hombre pueda caer que pueda ser en la recatación del abuelo, con el tío o del hermano que murió. A veces cuando se producen aportos en las mujeres es un bebé que, por alguna razón, ese cuerpo por alguna razón no funciona como un ángulo para el alma. El cuerpo como un auto móvil como un traje Bueno, en este otro mundo meterle, es difícil encarnar, porque para un alma que está tan libre, meterse en un cuerpo físico tan limitado, si ese cuerpo no funciona muy bien, le voy hasta que me lo llevo mejor. Y entonces, ahora, me mueve, entonces con el marito otra vez. O la mamá, por alguna razón, en ese momento, el producto podía tener, se calificaba un amor, dos, o lo perdieron naturalmente. Bueno, no hay mucho tiempo, bueno, el alma puede contar. Y la mamá dice, bueno, ahora sí, en un asunto común y tal vez, el alma delito es la misma persona, la misma vida, que no pudo seguir desde la masa de la mamá hasta el final del embarazo. Entonces, se fue así, en una luz, y después volvió. ¿Sí? Eso sucede también. Pero trabajamos, entonces, pues igual es el asiento. Sí, sí, puede ser, encarnó, antes ha crecido, no es un miembro de la misma familia. O un día, una tía, que la guarda, no puede ser. Pero nosotros trabajamos como anseño. ¿Sí? Lo trabajamos como que esa fue una vida pasada, esta misma persona. ¿Sí? ¿Alguien más quiere preguntar? No, me cuanta la creación. ¿Me cuanta la creación de las emociones o al lado? Bueno, muy buena pregunta también. En esta técnica, como la trabajo yo, en realidad yo hago por sesión, por regresión. La sesión trabaja unos dos horas, porque primero le hago una entrevista a la persona, para poder conocer los puntos, saber qué síntomas tiene, qué necesita trabajar, y luego se hace la regresión. Entonces, lo que se completa ahí es lo que se tiene que completar. Entonces yo le digo, bueno, fíjate, quiero decir, no lo tuviste en esta revisión. Tal vez en esa revisión, me lo trabajaba una fobia, y luego después yo se meto la fobia, por pasar. O tal vez yo le preparo un mes, más o menos. Porque esto sigue trabajando, ¿no? Sigue levantando, más o menos durante un mes el trabajo. Entonces, por ahí, sí, todas nuestras relaciones siguen en un mes. O parece que solo dentro de un año. Pero es esta misma energía que sigue trabajando. Entonces, en realidad la persona viene cuando quiere. Y va y canta. Solo como está todo la vida haciendo regresiones. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la evolución del alma. ¿Sí? Y en esta vida habitamos muchas vidas para crecer y revolucionar. Entonces nosotros podemos seguir haciendo regresiones por los cien años que tenemos. Porque estamos pensando ya en la siguiente vida. Podemos lo más llegar posible para dar más posibilidades de cuidarnos. Y tratar de seguir encarnando. Que dice que en realidad el objetivo principal. ¿Sí? Siempre tenemos la oportunidad de eliminarnos. O, también nos importa llegar a la iluminación para no seguir encarnando. Decimos, bueno, el profe de la tierra es como una escuela. Entonces, por ahí decimos, bueno, ya está en esta escuela. A la universidad de un día suficiente, pero bastante bien. Ya no necesito seguir encarnando en la vida también. Ahora voy a seguir mi crecimiento, mi evolución. Y de otras dimensiones, teniendo otras experiencias. ¿Sí? Entonces, con respecto a cuantas regresiones, cada uno, yo siendo la negra. Es que cada uno trabaja como quiere. Hay que, yo al principio, por ahí, decir, bueno, me vente, quise yo una vez cada diez días. Y hacemos una vez que se viene bien. Y tenemos una regresión. Sí puede ser. Entonces, yo ahora trabajo de esta manera, puntualmente. Ves una sesión. Ves contarme cómo estás. Y a veces crees una regresión. Para ese tema, para otro tema, lo que es una. ¿Sí? Esto no quiere decir, como digo, que hay una otra iluminación de esas muchas regresiones seguidas. Porque cuando están haciendo la formación, a veces nos tienen que hacer prácticas. Es la mitad teórico. Una práctica. Y las prácticas que son, regresiones que hacen tus compañeros. Entonces, ahí puede ser que hagan muchas regresiones seguidas. Y no vas a dar a todas las posibilidades. ¿Sí? ¿Alguien va a tener la verdad? Hola, Ibarra. Lo que tiene que ver es que ya vende que hay ese hipnósico. Y no lo escuchaba, que se lo dio. No hay mucha ronda. Entonces, no hay hipnósico que hay que ver. No hay que ver. El gran ritmo pretécnico es hipnosis en la pizorniana. Pero, bueno, esa. La gente con los pequeños que conectan. Es como a la iglesia. Hay anestesia donde perdés completamente la conciencia. Es anestesia local. Esto es como una anestesia local. Digamos. La verdad es que es hipnosis. Pero como hay que explicar todo esto. Mejor decimos. Es una relajación. Que ni siquiera lo necesitas en el fondo. Porque, ¿por dónde llega la persona a la experiencia traumática que quiere trabajar? Para el síntoma. Y la memoria. Y la memoria. ¿Por qué? El síntoma. El síntoma que lo siente en el cuerpo y en las emociones. La memoria es que la memoria, el trauma, tiene en el cuerpo. Entonces, con solo encontrar los síntomas, la persona los empieza a incentivar y va derecho. Yo simplemente le digo. Por ejemplo, que es lo que se conoce en esta forma angustia. A la vuelta de tres, hace esta experiencia responsable de sentir angustia. Punto tres. Y la persona me empieza a relatar. ¿Aún? Estoy, no sé. En un terremoto. Todo se mueve. Estoy muriendo. Siento mucha angustia. Así de fácil. Así que todos podemos retomar fácilmente nuestras vidas anteriores. O, como les digo, también se trabaja en vidas anteriores. O experiencias traumáticas con la versión de nuestra vida. ¿Sí? Tal vez se trabaja con la memoria. Mucha vida. En el nacimiento. Experiencia en la infancia. Algo traumático que nos haya pasado hace poco. Todos se trabajan de esta manera. ¿Qué quiere decir con la regresión? Es decir, es revivir la experiencia. Librar las emociones, las emociones. Completar las escenas. Hacer lo que podemos hacer. Este es el trabajo de la práctica. No es una técnica de psicología. En realidad, aunque la psicología dice no aceptarlo. Digamos, como cuando Freud hizo hasta el psicoanálisis en la sociedad mexicana que evolucionó. Lo mismo, ¿verdad? Pero es una técnica donde se aplican en técnica metraguesta, técnica de psicomálisis. Está desarrollada hace muchos años. ¿Sí? Está muy probada. Está muy probada su proyecto. ¿Selfio más repante? No escapé único. O sea, no es mujer indianada. Nuestro tibia, nada. Por más que despues, cuando se puede trabajar de una manera más utológico, no también se puede trabajar de una manera donde… Por ejemplo, ya no se trabaja un chamánico, donde se repara el cuerpo energético. Entonces, a eso yo le agrego, la sanación chamánica. Bueno, ¿qué tal? Una pregunta sobre la libertad clínica suya, en los años de experiencia. El porcentaje de participación de mujeres elevadas, porque siempre vamos a tener que el hombre sobre exactamente el mismo problema de mujeres, pero solamente sirve la participación de la actitud de la actitud de la actitud, ¿no? Entonces, yo quisiera que el porcentaje de, porque mencionó que solamente al mujer como de sus individuos, y yo creo que el único problema es que no se puede tener una actitud de la actitud de la actitud de la actitud. Pero siempre nos dicen, ¿por qué? ¿Por qué? Así que, claro, es. Sí, el real es así un poco. El porcentaje de hombres que vienen a ser alcalde de las personas es menor que el de los filósofos. Sí, pero cuando trabajan, trabajan igualmente bien. Y además, es importante destacar que el ángel humano tiene fe. O sea, nosotros acá, hoy somos mujeres, allá somos hombres, hoy somos hombres, allá somos mujeres. Aquí siempre somos hombres, siempre somos mujeres. De hecho, en este sentido, yo no me lo he hecho de encontrar, porque tampoco se lo decían animales. Como perro, gato, abeja, hormiga. Entonces, vienen mujeres, pero vienen vidas de hombres, mucho. O vienen hombres y vienen vidas de mujeres. Sí, no hay diferencia. Y a la hora de trabajar tampoco, pero yo no tengo la estrategia hecha, pero normalmente se acercan menos hombres y mujeres a ser más terapias. Yo creo que es el ser de generar, ¿no? Sí. Yo quería preguntar si, por medio de esta técnica, todos llegan a la interpretación que pueden ver en el video pasado, o la terapia, o la terapia de psicólogos, no sé si todos, yo visto videos de esta neta, es como que tenía un punto de interpretación máxima, que la verdad me sorprende, yo nunca pensé que viendo un video, o papá, escuchándolo, es increíble que todos, la investigación que llegas, pero no hay nada. Entonces, quería preguntarte si todos ven algo de lo pasado, ¡Wow! Bueno, ¿cuándo quieres llegar a un momento de la foto, no? Conmigo y todos. Es como decir que así, en ese lugar puedo generar a todos y no lo torno mal. Además, no es lo único una cosa por internet, ni siquiera recomendable. No es lo mismo si yo no puedo hacer una hora o una regresión global. Esto es un trabajo individual. La idea era mañana en un taller más tarde como ser trabajo individual. Hacer una regresión en vivo para que vean a qué se trata. Si no, es difícil entenderlo. ¿Sí? Pero sí, como decir algo, no es igual al examen. Pero también es una duda y un miedo de mucha gente. Yo corré, yo no corré. Pero cada uno hace su trabajo. Mi experiencia sí, pero también depende de la vida del trabajo. No, no. No, no. Entonces, por eso la formación de tener de la foto es muy importante. La práctica y la experiencia para lograr que nos hagas tu profesión. Pasa mucho rollo. Pero si no todos deberían lograrlo, saludo a alguien que no quiera hacerlo. Que tenga muchas profesas cínicas y te diga no, no lo voy a meter. No se puede, porque las profesas cínicas sí las que quieras. Nadie te puede hacer algo como tú quieras. ¿Sí? ¿Sí? Incluso podréis abrir los ojos y levantar. Eso es importante. Por eso podréis recomendar hacerlo bajo la emoción. Es importante. ¿Sí? Bueno, gracias. Siguiente aplicante, me dio la pregunta. La ayuda de poder hacer el trabajo para otras personas. Si está aquí en el caso de la persona que está en las formas, o de la persona que está en las formas, o de la persona que está en la vida, o de la persona que está en la vida, si tiene que empezar con la persona que no cree en el trabajo, o no tiene que ser así, no podría ayudarla. La ayuda de poder hacer eso, cambiar de salud para otras personas, aplicar la ayuda para hacer para sanar a otras personas. Porque, por ejemplo, en esta experiencia, para una persona cómoda, joven, que yo veo alguien que hace ciertos traumas, y lo que ellos, o no, 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 o no. No podemos hacer nada por el otro, sino la organización del otro. Eso es un principio y un pie de la vida. De lo espiritual y de todo. Lo que quiero hacer es una corteza de lo que he escuchado el rato del rescatador, del rescatador de princesa de la tierra. Y se genera realmente por un trauma, porque, por ejemplo, un chiquito que viene y mata a los padres, a los soldados, se siente que no los pudo salvar, se siente culpable por no haber podido salvar a los padres. Entonces, en esta vida, está salvando a todo el mundo, salvando a los padres de todo el mundo. ¿Sí? Entonces, tenemos que dejar el rato del rescatador del agua y no salvar a quien no quiera ser salvado. Y no se puede. O sea, la gente que no está totalmente prohibiendo. Bueno, les agradezco mucho por haber venido. Espero que les guste los libros. Y bueno, y verlos en otra ocasión. Vamos a hacer bueno un taller mañana. Ah, acá. Ya vamos a ver qué es ese. Mañana hay un taller donde se hace una demostración, se me explicando, se trabaja más profundamente en todo eso, que es una experiencia grupal, sobre lo que es esta relajación y las dos preguntas, para entender más o menos cómo se trabaja en este estado, para sentir la diferencia entre estar así, observándome, o estar en el estado de relajación, o pueden estar en un estado donde están en los dos lugares al mismo tiempo, porque lo que hace es expandirse la conciencia. Y también cuando se hace una regresión por alguno de los que están presentes, que obviamente no es obligatorio, que quiere trabajar, trabaja y se le hace la regresión delante de todos. Entonces, ahí no solamente sana la persona que hace la regresión, sino por resonancia también sanen los otros participantes del taller. ¿Sí? 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 No, es pasada. Vine especialmente para esto, y para hacer el taller, y para fomentar la formación, porque yo la idea que tengo es no tener que venir, y que dependan de Buenos Aires, sino que se coordenando de la propia formosa del entorno. Si les hace la idea, si ustedes quieren, es la posibilidad que yo defino. ¿Cómo se puede hacer el taller? ¿Y si les hace que hayas presión? ¿Sí? Sí, yo, me estoy tirando para hacer regresiones y a mi tiene. ¿Sí? Aproveche que estoy acá, si no me voy. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? No, mañana. Y yo me... En teorías tengo la tiempo por ahora al momento a la tarde. así que si ustedes quieren hacer las sesiones individuales aprovechen ahora porque ya no se cuando vuelvo es la otra pregunta que le digan después no prometo otra y tiene que tener con Julia es la que conoce Julia que les organiza las sesiones individuales que no aprovechen porque no se no se si digamos no esta planeado otra vuelta eso no quiere decir que no se vaya a dar la sociedad pero por ahora no esta planeada otra mañana si? así que si quieren aprovecharlo estoy disponible el día de mañana y también mañana la mañana porque yo estoy con el avión que tengo que dar en el aeropuerto el domingo entonces podría ser mañana yo puedo tener entonces si se llega a la marita allá si se llega a la gente tenemos hasta el día si no se puede hacer las regresiones calcula que son dos horas únicas por persona o sea que más de cuatro personas lo que nos va a atender así que si quieren la sesión hay que aprovecharla y es largo porque hay que tener si no se tiene la próxima termina con los años que no va a quedar con los años si? bueno nos encontramos que como decías esta mañana se va a llevar a cabo en ayer en el lugar es una experiencia mínima que ahora vamos a ir aprendiendo por ahí todo el mundo que me queda de lo que uno llega a casa y empieza como a recordar todo lo que se dijo la chava de las piedras y sueltas es una oportunidad para sacar salud para hacer cosas nuevas y también para vivir esa experiencia grupal allá está Paola ella está también con la lista de los libros y quien quiere la prueba de los libros está ahí está aquí para firmarlos y es un día para consultar en la edición tanto en el taller como en las acciones individuales que también van a tener en sus redes sociales que también van a tener en Facebook y también en Facebook y también en Facebook y Instagram bueno, le agradecemos mucho que haya llegado a Córdoba y como nos contaban que se nos presentó en el punto de la ley allí también se hizo la presentación de este libro a mano que viene en el año pasado se llama Recién en Buenos Aires así que bueno una linda posibilidad para todos aquellos que tienen mis experiencias de la región muchas gracias gracias gracias